Amén, amén, me siento como un cristiano Hoy yo estoy sano, pero ayer me iban a comer los gusanos Papá Dios me metió la mano, todo se lo dejo en su mano Del cielo mandó un cirujano y mírame, vivito y sano A veces, no todo es como se parece Al que tú más necesitas, no te sorprendas si desapareces En el cielo ya están los jueces, no le pares, no te estreses Eso te crece, te fortalece, ready pa' 2017 Ahora, fuck it, tú, estamos tú, papá Dios, me salvo Gloria a Dios, gloria a Dios, papá Dios, me salvo Gloria a Dios, 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 yo, yo No me arrepiento de nada, vivo como si no habrá mañana Llegada, puerta cerrada, aprendí que no era para mí Always get that on my mind, si caigo, that is alright Vuelvo y me levanto, ready pa' batallar Porque soy un guerrero hasta el final Cuando mis creaciones se escaparon de mis manos Mis partes podridas se llenaron de gusanos Ahí fue que entendí quiénes eran mis hermanos Lo que vi en mi tiempo bueno, no lo vi en mi tiempo malo Voy sabio como anciano, inocente como niño Caminando doy la mano al que saluda con cariño Vivo en medio de este ambiente Oscuro por odio, pero la luz de mi amor es más fuerte Iluminaré todo el país y me haré internacional Llevaré lo mejor de mí a nivel mundial Evitaré las cadenas que me pueden atar Como delfín en el mar, ave que puede al fin volar Probar el néctar de la flor de la poesía Respirar en la mañana, así dar gracias por el día Gracias al que me cuida, que me da comida Gracias porque respiro, porque vivo en esta vida El milagro de mi cuerpo, que lo cuide Mientras este vivo me dicen lo muerto Gracias por el frío, gracias por el calor Por el valor de superar el miedo y hacer lo mejor Yo te doy gracias por lo malo y por lo bueno Lo bueno lo disfrutamos, de lo malo aprendemos Gracias por lo mucho y por lo poco En esta sociedad de sabios, hacerse loco Y precisamente ahora me siento contento Pa' mi familia callejera lo que hay de talento Gracias a Dios, gloria a Dios, ha sensato, revivió Que mi bro, vamos arriba, todo el mundo, gloria a Dios No me arrepiento de nada, vivo como si no habrá mañana Y de cada puerta cerrada, aprendí que no era para mí Always get that on my mind Si caigo, that is alright Vuelvo y me levanto, ready pa' batallar F*** que soy un guerrero hasta el final Always get that on my mind Si caigo, that is alright Vuelvo y me levanto, ready pa' batallar Yo te soy un guerrero hasta el final Ahora f*** que to' 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 que to Gracias papá Dios La familia callejera Por otra oportunidad Por otro chance I'm blessed Bendecido Bendecido